Voy a grabar un ratito Buena enganchada a Destroyer Vamos a ver que a mí se te dispara ¿Es el culpable? A ver, fuera ¿Dónde te vi? ¿Dónde te vi? Aquí Dios ¿Pero ahí cuando caí se le perdieron? ¿Me diónde está ahí? No, pero cuando caí se ahí no te vieron Si me dió a un macho con el cuento de acá ¿Dónde está ahí un tobón? No, 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 no Ya sabéis dónde estoy Claro, se quedan aquí Y los eliminan desde allí Mira, allí está Ahí está Javi Eliminándolos Están ahí, quietecitos Cámara, cámara 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 Ay, carajo, ahí Uy, porta acaba de pasar Que bueno A ver,urde, eso es ¿Qué tal? Sí, ahí está Jodí, no lo pares en el tomado ¿Lo pares en el tomado? Sí, yo no No te cuento lo que está allá y es el trato que se da antes ¿Tienes? ¿Estás bien? ¡Está bien! ¡Está bien! Lo tomaré como de una salla. Esto es lo que se llama hacerle caso a las advertencias. Tú lo has dicho. Sí, porque no va a esperar que vuelva a salvarlo por la ventana. Ahora sí que me van joder. ¿Vale? No me da tiempo. ¿Vale? ¿Vale? No me da tiempo. No me da tiempo. No me da tiempo.